Oh gloriosa Santa Rita de Casia, con el alma llena de confianza por los continuos favores que alcanzas del cielo en bien de tus fieles devotos, vengo hoy a tu presencia a rogarte que intercedas con tu amado Esposo y Redentor del mundo, a fin de que oiga benigno lo que solicito de su gran poder e infinita misericordia, a ti que recibiste en el transcurso de tu larga y santa vida, tantas y tan repetidas muestras de ser un alma privilegiada de su amor, te atenderá bondadoso si le ruegas por mí con ese ardiente fervor que siempre te animaba cuando te postrabas a orar a los pies del Santo Crucifijo. Gracias por ver el video.